Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos en el curso de programación con ASP.NET 4.5 utilizando MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces dijimos que en este video vamos a tratar de poner en marcha lo que nos corresponde a la parte de el agregar empleado maestros Ok, entonces en el video pasado realizando un recorrido paso a paso por la aplicación nos dimos cuenta de que acá estaba pasando por la primera zona, la zona del maestro y luego saltaba a la excepción haciendo el rollback y de esta manera entonces se deshacía lo que ya veníamos creando Es decir, la transacción no se llevaba a cabo, no se almacenaba Ahora veamos que puede estar pasando En un primer momento habíamos dicho que era esta parte de aquí, el MiID Y en efecto si tiene que ver porque cuando llegó aquí a MiID Se salió y regresó hacia el catch Ok, entonces Si nos vamos a las tablas o en este caso a los procedimientos almacenados Tenemos el maestro Que es este que ves aquí Insert into empleados Nombres, apellidos, teléfonos, correo activo Y tenemos el empleado detalle Donde tenemos el select arroba arroba identity Este select arroba arroba identity No aquí Control X Este va en el maestro Así que Te pido disculpas allí Porque Con los dos procedimientos tan similares Debe ir en el maestro Porque aquí precisamente donde le estoy diciendo Mira ve Toma La parte de el ID Y la pasas Para la segunda parte que es empleados detalle Donde vamos a tomar en cuenta El mismo código que tienes aquí Lo vamos a utilizar acá Aquí se autoincremental pero acá no Ok Entonces bueno vamos a hacer algo acá Y es ejecutar la aplicación A ver que tal Con el mismo dato Ok Obviamente si hay algún otro error Cibernauta podemos Solventarlo Para eso es este video número 15 Tatiana González Teléfono Correo Y las direcciones Urbanización Apartamento Avenida Le damos guardar Y vemos que no se está Almacenando Por algo Debe ser Es similar a lo que nos pasó En el video pasado Vaga la redundancia Nos vamos aquí nuevamente Al Punto de ruptura Aquí en el using Ejecutamos nuevamente A ver que puede estar pasando Aquí lo tenemos más rápido González Vamos poco a poco Con esta prueba Para que Estos errores De Codificación Son muy comunes Y son Práctica del día a día Ok Vamos a ver Aquí comenzó la Depuración Aquí tenemos Transacción Null Ok Vamos a ver F11 Tenemos a Mi ID Cero Muy bien Pasa por acá Transacción Los campos Perfecto Mi ID Ah mira Aquí ya entró A detalle Mira Mi ID Cambió A 1513 Veamos Empleados 1513 Lo que pasa Es que acá Es muy probable Que se hayan hecho Varios inserts Y es por eso Que aparezca El 1513 Ok Varios inserts De prueba Pero ahí ya tenemos El ID Si 1513 Y esto es algo Importantísimo El haber pasado De aquí Mira y ahora me sale Mi ID 1513 El haber pasado De aquí Para acá Veamos ahora F11 Uff Ahí me dio un errorcito Como en detalle Se me puso En rojo Algo allí Veamos ya Vamos a ver F11 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 A ver Ok Y viene aquí Y hace el rollback Perfecto Pero aquí me dice Mira B En el ex En el mensaje Que da el ex Columna desconocida Dirección 1 En fill list Vamos a ver Que es eso Columna desconocida Estamos en el Detalle Columna desconocida Dirección 1 Aquí tenemos Dirección 1 Dirección 1 Esto aquí Está bien A ver Si no me Comí una coma Aquí Ah bueno No si Aquí tenemos Empleados Empleados No tienen Estos campos Ok Es Empleados Detalle Si Vamos entonces A modificar Eso allí Empleados Detalle Empleados Detalle Guardamos Ahora vamos a parar Acá esto Y vamos a hacer Una ejecución Sin Punto de ruptura Ejecutamos Vamos a confiar De que en esta ocasión Si va a almacenar Nota lo que tenemos que hacer Los cambios que tenemos que hacer Si va a almacenar Para poder Realizar Un almacenamiento En un maestro Detalle Ok Utilizando MySQL Desde ASP.NET Vamos entonces Aquí con los datos Que ya están Previamente Almacenados Recuerda que El ID Ha debido haber Ah mira Ahora si ve Almacenado con éxito Entonces bueno Con esto Si ve en Nota Vamos a revisar Acá Empleados La tabla Y aquí tenemos A Tatiana Ve en 1514 Ve que antes estaba En 1513 Y aquí Empleados Detalle 1514 Urbanización Apartamento Avenida Y activo Entonces quiere decir Que toda esta codificación Basado en lo que es Los procedimientos almacenados En la parte Del empleados Y empleados Detalle Es decir Entre el maestro Detalle Está funcionando Perfectamente Entonces bueno Repásate este código Cualquier duda Que tenga sobre El código Mismo Recuerda que aquí Tenemos El ID Ok De aquí sale El ID Automáticamente Que vamos a Trabajar en el detalle Aquí ejecutamos El query Si Ejecutamos el query De detalle Y aquí la transacción La almacenamos Correctamente Y me sale Response.write Almacenado con éxito Ok En el caso contrario Me daría un rollback Como lo estaba haciendo Y recuérdate que acá Modificamos también De empleados Detalle Quitamos de aquí La instrucción Esta que es importantísima Que va en el maestro El select Arroba Arroba Identity Que es el que te permite Pasar El código Que tienes aquí Activo Te lo permite pasar Para La segunda tabla Ok Donde puedes Almacenar Los resultados Siempre y cuando Este código No esté marcado Como autoincremental En la tabla Es decir Si te vas aquí Empleados Y quieres ver Vamos a suponer La parte de diseño Va a ver aquí Que código Tiene un autoincrement Y es clave primaria Pero aquí En detalles A ver Aquí en detalles En el design table Está como clave primaria Pero tiene quitado El autoincrement Ok Para permitir Precisamente Que Venga El código Del último registro Que hemos ingresado De esta manera Cibernauta Hemos finalizado La parte correspondiente A el maestro Detalle Y vamos entonces A pasar A lo que sería El uso De los Grids Como podemos utilizar Los grids En MySQL Con ASP.NET Nos veremos En el video Número 16 De este curso Un abrazo Y hasta entonces Un abrazo Un abrazo Gracias.